Al final, es lo que te has dicho, hemos parado más de un mes desde el partido de Valencia que jugamos antes de las vacaciones de Navidad, hemos estado sin jugar y sin sensaciones de partido, así que es verdad que al final somos un equipo profesional y lo mismo que empezamos muy bien la Liga viniendo de estar parados cuatro meses, podemos volver a hacerlo parando un mes solamente. Por suerte tenemos entrenamiento de mucho nivel porque tenemos jugadores tanto en el campo, titulares, entre comillas, como en el banquillo que pueden entrar en cualquier momento y darnos muchas relojes de entrenamiento, así que por esa parte creo que hemos tenido suerte y creo que venimos totalmente preparados para el partido del fin de semana. El tema de jugar en casa es que es un partido totalmente diferente, las sensaciones que tienes en casa, tanto no solamente técnicamente, sino eso, tema ambiental, tema con tu jugar con tu grada, con la gente que te quiere, con eso, con tu afición, anímicamente y a nivel de rendimiento, pues se sube todo mucho más. Así que tenemos muchas ganas de estar aquí otra vez en casa, de jugar en el sitio donde entrenamos y de disfrutar con ello. Pernambuco al fin y al cabo es la persona referente en ataque, pero si están ahí no solamente como ataque a Pernambuco, es un equipo que defiende absolutamente todo, es un equipo muy peleón, que tiene jugadores aparte de Pernambuco muy buenos y está claro que en cualquier sitio y en cualquier momento ponen las cosas súper difíciles y aparte es un equipo que no baja nunca los brazos. Entonces va a ser difícil tanto porque son muy buenos técnicamente como por el nivel de exigencia que se mete en ellos mismos. Nosotros digamos que estamos entrenados para entrenar. Cuando pierdes la referencia del pabellón es complicado venir aquí a Moisés Ruiz y jugar bien. Yo lo digo por experiencia propia, porque estuve aquí dos años y cuando he venido aquí a jugar con Ibiza o con Palma no ha servido mucho. Así que es verdad que conoce el equipo, que conoce a varios jugadores y que conoce a Manolo, pero no creo que eso sea determinante para que se caiga de un lado o de otro el partido. Creo y espero lo mismo lo que demostró cuando jugamos contra ellos allí en Palma. Yo creo que tienen equipo para estar arriba, para luchar con todos y contra todos y estoy seguro de que eso de que lo harán, de que llegará la Copa del Rey y darán, pondrá su sello y dirán que aquí estoy yo. La cosa es que ahora mismo nosotros tenemos que centrarnos en el Palma de este fin de semana, que viene sin uno de sus centrales, aunque al final jugará supongo que Abel. Y nada, tenemos que dar todo para ganar y conseguir tres puntos aquí en casa. Pues dice que bueno, que el trabajo que estamos haciendo es el adecuado y que tenemos que seguir en esa línea. Eso sí, es verdad. Estamos entrenando muy fuerte, hemos entrenado muy fuerte en la primera vuelta, pero creo que ahora estamos entrenando incluso mejor todavía. Así que espero que siga así la cosa. Tenemos primero que mirar a Palma porque está claro que va a ser como un termómetro de cómo estemos ahora y después el tema de jugar allí en Canarias es como un... Espero que no sea un preludio, aunque si ganamos sí, pero que sirva como... Va a servir como eso, como a ver cómo nos manejamos allí, a ver cómo estamos a nivel de sensaciones allí y cómo podemos hacer la Copa. Sí que es verdad que después en la Copa del Rey es una competición totalmente diferente. Se va con otra mentalidad, son partidos a darlo todo y pasas o te quedas en casa y si se llega a la final, las finales son finales y se juegan donde se juegue, no tienen casa o fuera. De todas formas, eso, nosotros ahora tenemos que centrarnos en el partido contra Palma, tener las sensaciones, volver a recuperar sensaciones en los partidos y dejarnos arropar por nuestra afición aquí. Al final el que más nos molesta, entre comillas, es el de Boiro porque es un viaje largo, es un viaje incómodo, pero claro está que al final son partidos que hay que jugar y punto. Por suerte tenemos también gente muy buena en el staff que nos prepara muy bien físicamente y seguramente harán una semana lo mejor posible físicamente para llegar bien a los dos partidos, tanto con el viaje como sin viaje aquí contra Melilla. El de casa puede que sí que sea mejor antes de Copa porque al final son más partidos aquí, son minutos acumulados que al final tienen mejores sensaciones. El del viaje, a ver, el viaje no gusta, pero bueno, no me importaría tampoco que fuese antes de Copa, la verdad, aunque preferiré después. Más que un arma lo tenemos como una motivación, es como si lo estamos haciendo así, estamos invictos, tenemos que seguir haciéndolo así. Es verdad que en algún momento puede pasar, a lo mejor pasa en Canarias, a lo mejor pasa este fin de semana, puede pasar en cualquier momento, pero creo que también tenemos que estar preparados para eso porque seguramente lo más lógico es que pase. Entonces tenemos que seguir mentalizándonos de que incluso si pasa tenemos que seguir la misma dinámica porque es la que nos va a dar recuperarnos en el mínimo tiempo posible. Lo firmo, obviamente, lo firmo, claro que lo firmo y terminar con los dos títulos de este año también. A ver, yo no soy quien para decir ni decidir lo que hay que hacer, simplemente soy otro jugador más con opiniones que creo que al fin y al cabo en porcentaje cada vez hace menos daño o las repercusiones que tiene sobre las personas son menores a corto plazo, a lo mejor a largo plazo, es diferente. Pero eso por suerte, los que tienen síntomas son síntomas de dolor de cabeza, de fiebre de un día. No es como antes, que cuando lo cogimos en Palma el año pasado, yo por ejemplo estuve cinco noches con fiebre y lo pasamos muy mal. Incluso el número de muertos en España fue impresionante. Entonces no sé qué va a pasar. Lo que sí que espero es que los equipos estén lo más sano posible, que juguemos todos contra todos y no haya ningún tipo de problema y que esto nos deje terminar la liga sin ningún tipo de problema y con el mínimo número de partidos aplazados.